primera finalista y el nombre que no mencionemos de la provincia automáticamente se convierte en la nueva Miss República Dominicana. La primera finalista de esta noche es Comunidad Dominicana de Estados Unidos y la Miss República Dominicana eres tú, Distrito Nacional. Gracias por ver este video, Más Guapos y Guapas. Soy Mr. Pageant 3 y en este video es todo sobre Miss Universe 2024 Delegates. Aquí, mira esto. Buenas tardes, soy Janelle Comision, Miss Universe 1977, y quiero que te salgan a México. Miss Dominican Republic. Muy buenas noches señoras y señores. Mi nombre es Raquel Jacobo y yo represento... From the Fiesta Americana Condesa Cancún Hotel in Mexico's exotic Yucatan, it's the 1989 Miss Universe Pageant. Dominicana Republic. Live by satellite from Mexico, the 1993 Miss Universe Pageant. Miss Dominican Republic. Buenas noches. Mi nombre es Odalisa Rodríguez, and I represent the Island of Paradise, Dominican Republic. Get ready to experience a fiesta of all things beautiful as we travel through exotic Mexico. Maciel Taveras 22, Dominican Republic. legends music. Music. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!